Cuatro hombres que asistían a una fiesta fueron asesinados por un comando que irrumpió en la celebración, la madrugada de este sábado en la colonia El Tigre, en el municipio de Querámaro, ubicado al sur del estado de Guanajuato. En el lecho dos personas más fueron heridas de gravedad por impactos de arma de fuego, una de ellas fue identificada como Teresa. A las 2.20 horas, los agresores irrumpieron a balazos en una vivienda de la calle 20 de noviembre, cerca del monumento Emiliano Zapata. Cuatro invitados, la mayoría jóvenes, se desplomaron sin vida, mientras los heridos ingresaron a hospitales de la región con la custodia de elementos de seguridad. Tres de los fallecidos fueron identificados por vecinos como Alejandro, Eduardo y Carlos. Los homicidas huyeron de la escena a bordo de al menos una camioneta, sin dejar rastro. La Fiscalía General del Estado detalló que el multihomicidio ocurrió en una casa, en donde se recolectaron indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación. En Celaya, también en la madrugada acribillaron y privaron de la vida a un hombre en una cantina que se localiza en la calle Hidalgo, de la colonia Las Fuentes. En León a la una de la mañana ejecutaron a un joven identificado como Oscar de 26 años en el interior de una casa, en la colonia Chapalita, y otro hombre falleció en un ataque armado afuera de una tienda de abarrotes en la calle Lázar.